En fama, toca hacer balance. Por eso, vestiros con vuestras mejores galas porque llega la entrega de los premios más glamurosos del año. Reiros de los Goya, los Oscars, los Emmys y los Grammys porque llegan los Famys. ¡Venga, Laura! ¡Qué sos apoyo! Y lo más importante, seríais vosotros mismos quienes decidáis los ganadores. ¡Bienvenidos a los Premios Famys 2010! Antes de comenzar, quería decir, chicos, son los últimos premios que vamos a disfrutar los 20 y que pase lo que pase, que somos una gran familia y que sigamos siendo esa familia afuera. Premio. No has lavado un plato en cuatro meses. A la persona que menos ha colaborado en las tareas de la casa, los nominados son... Juan. ¡Jonathan! ¡Y Wiki! Y el ganador es... ¡Jonathan! Soy muy feliz de recibir su premio, que deciros a todos que nunca va a lavar plato en mi vida. Muchas gracias por lavar platos para mí. Continuamos con el segundo premio. Premio. Hazme un favor, quema tu ropero para la persona con menos estilo a la hora de vestir. Los nominados son... Lourdes. ¡Jonathan! ¡Saray! ¡Saray! ¡Y Fátima! ¡Uno, dos y tres! ¡Saray! ¡Saray! ¡Saray recoge el precio! ¡No nos hemos quedado atrás, sino que se dé la vuelta! ¡Un aplauso para Saray! QUIERA QUE NADA QUIERA VIVIR SI TUVIERA MÁS VESTUARIO, PUES NO TENERÍA ESTOS PROBLEMAS, PERO BUENO, GRACIAS DE TODOS MODOS A TODOS. PREMIO A VIVIR CONTIGO ES UN SUPLICIO, LOS NOMINADOS SON. SARAY, FÁTIMA, YONATAN. Y EL GANADOR ES... YONATAN. Y EL GANADOR ES... SENTO LO MISMO. UN BESO. ESTE PREMIO ES LA PRUEBA DE QUE ELLOS NUNCA QUERÍAN DE VERDAD CONOCERME. YO TAMBIÉN, DIGO LA VERDAD, HE INTENTADO ACERCARME A ELLOS, PERO NO CON TODOS HE TENIDO BUEN REPORTO. PREMIO MONTAÑA RUSA, LA PERSONA CON MÁS ALTIBAJOS EN LO QUE A BAILE SE REFIERE DESDE QUE COMENZÓ... DESDE QUE EMPEZÓ FAMA. LOS NOMINADOS SON... FÁTIMA. RIEGO. Y POR ÚLTIMO... MIMI. Y EL GANADOR O LA GANADORA ES... FÁTIMA. BRAVO, FÁTI. MUCHAS GRACIAS A TODOS POR ESTE PREMIO. PREMIO YA ENSAYARÉ MAÑANA. A LA PERSONA CON MENO DISCIPLINA Y FUERZA DE VOLUNTAD A LA HORA DE ENSAYAR. LOS NOMINADOS SON... LOS NOMINADOS SON... JONATAN. WIKI. ALBERT. Y POR ÚLTIMO... VICTOR. LOS NOMINADOS SON... KECO. LOS NOMINADOS SON... KECO. LOS NOMINADOS SON... JABY. Y JUAN. Y EL GANADOR ES... JUAN. MUCHAS GRACIAS A QUIEN ME HAYA OTORGADO ESTE PREMIO. DE TODOS VOSOTROS. Y NADA QUE CUANDO QUERÁIS ENSEÑO UN PARA DE PASITOS. PREMIO ME ARDE EL CUERPO. ENTREGAN EL PREMIO LA PAREJA DEL AÑO. JABY Y VÍCTOR. PREMIO ME ARDE EL CUERPO. ENTREGAN EL PREMIO LA PAREJA DEL AÑO. PREMIO ME ARDE EL CUERPO. CHICO. LOS NOMINADOS SON... LURDES. YAIMA. YOJARA. Y... SONRA. Y LA GANADORA ES... LURDES. LO DE SER SEXY... PUES EN LA PISTA. PREMIO ME ARDE EL CUERPO. CHICO. LOS NOMINADOS SON... KECO. YONATAN. Y EL GANADOR ES... YONATAN. LOS MALOS PREMIOS LES GANADO YO. Y SOLO ES SER GUAPO GANADO. ASÍ QUE SIGNIFICA QUE SOY SOLO GUAPO. Y EN CUATRO MESES NO HE MOSTRADO... COMO ES BAILO... O COMO ES EVOLUCIONADO. SON MIS COMPAÑEROS. ESTÁN COMPITIENDO CON TODO DE MÍ. Y LA COSA DE VERDAD ME LA DICEN. PORQUE TIENEN TODO MIERDA EN MÍ. AHÍ LO SÉ. ES UNA MIERDA. PERO ESE SÍ. PREMIO ANTES MUERTA QUE SENCILLA PARA LA PERSONA CON MÁS ESTILO. LOS NOMINADOS SON... DIEGO. YAILMA. JAVI. Y ALBERT. ES UN PLACER PARA MÍ DAR ESTE PREMIO A... DIEGO. ME SIENTO MUY ORGULLOSO DE SER EL MÁS GLAMUROSO DE LA ESCUELA. LO SIENTO. PREMIO EL REY DE LA PISTA AL MEJOR BAILEARÍN DE FAMA. LOS NOMINADOS SON... KEKO. JAVI. JUAN. Y DIEGO. Y EL GANADOR ES... JANI. QUIERO. TE GANAS. GRACIAS. PREMIO DANCING QUEEN. A LA MEJOR BAILARÍNA DE FAMA. ARRIBA A GANAR NADA. LOS NOMINADOS SON... LURVES. YAIMA. BIEN. LETTI. Y LA GANADORA ES... LETTI. MUCHÍSIMAS GRACIAS. Y... NADA. ESTOY SUPER CONTENTA. MUCHÍSIMAS GRACIAS. MUCHÍSIMAS GRACIAS GRACIAS. EL PREMIO... ES QUE SE ME SALE EL AIRE DE VERDAD. FRIESTE. Y GINGER ROYER. TIENE MADERA. TIENE MADERA. A LA MEJOR PAREJA DE FAMA ES... PARA. LOS NOMINADOS SON... ESO. LURDES Y YONATAN. ALBER Y OJARA. SANDRA Y VICTOR. Y... JAVI Y YAIMA. Y LOS GANADORES SON... JAVI Y JAVI. 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 DE PARTE DE LOS DOS VAMOS A LAS GRACIAS PORQUE ESTABA MUY REÑIDO. PERO TAMBIÉN ES MEREcido. PORQUE NO LO HEMOS TRABAJADO MUCHO. JAVI. Y NADA. PREMIO A MI GANADOR DE FAMA. LOS NOMINADOS SON... QUECO. LURDES. LETI. ALBERT. LETI Y LURDES. UUH. JAVI. Y ESTE COMO EL EMPATE. BUENO, YO QUERÍA DECIR QUE COMO NOSOTRAS LO COMPARTIMOS TODO... PERO BUENO, COMPARTIMOS EL PREMIO DE QUE VAMOS A VIVIR ESTO Y QUE QUEDA NADA Y QUE ESTAMOS AQUÍ LOS 20 QUE VAMOS A VIVIR LO ÚLTIMO YA QUE QUEDA. PORQUE MUCHAS. MUCHAS. POTO COL. 3, 2, 1 Cheese Party